35 agentes de distintas comisarías del país fueron asignados a la ciudad de Guatemala para recibir una instrucción básica durante dos días, tiempo en el que perfeccionarán su condición física y las habilidades para moverse con agilidad en las motocicletas. Vienen de diferentes comisarías agregado hacia los lobos y acá le estamos dando una pequeña inducción. La decisión de las altas autoridades policiales radica en la falta de personal en este grupo élite, que circula en las principales calzadas de la ciudad para reaccionar ante la delincuencia. Normalmente ya empezamos a patrullar en las calles y avenidas, las calzadas, diferentes zonas de aquí de la capital. Nosotros normalmente trabajamos, apoyamos en todas las comisarías de aquí de la capital. Para que un policía se convierta en efectivo del grupo Lobos debe llevar un curso de 45 días, pero previo a este aprobar el curso de las fuerzas especiales de policía que dura tres meses. Siempre hay que avisarle, yo estoy acá, estoy lejos de mi piloto, el piloto está allá. Vamos, subimos, bajamos, siempre le vamos a avisar. Consultado al respecto de este entrenamiento, el vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, explicó que es vital para el trabajo de los agentes de reacción inmediata, pues estos se desplazan en motocicleta en áreas congestionadas, por lo que hace un llamado a la población para que comprenda que la preparación y el refrescamiento de técnicas es fundamental en el combate de la delincuencia. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Lot Álvarez, reporta para Noticiero Guatevisión, Claudia Acuña.